Este es mi emprendimiento, se llama Don del Gordo y podrán encontrar costilla, pollo a la parrilla, churipán, chuletón, cortes de carne. En Aurora La Ojolita entregamos totalmente gratis a La Ojolita Centro, Concepción, todos los Atillos, Escazú, Bellhorizonte, Sabana, llegamos hasta Avenida 10 también por cualquier cosa. El punto clave de nosotros para preparar nuestras comidas ha sido Avenida 10 y ahí compramos el carbón, compramos los palos para pincho, el tomate, el perejil para hacer el chimichurro argentino, la papa asada, todo lo encontramos en Avenida 10 y con unos precios increíbles. Empezamos en el 2021 en plena pandemia, claro fue difícil, pero poco a poco y con la recomendación de muchas personas pudimos seguir adelante. Muchas gracias por todo y se les quiere ir de gratis.